A una supuesta dueña, la dueña vende a otra persona, nunca se posesionó, de tal manera que ahorita en octubre 18, de acuerdo a los documentos que tengo, asoma la segunda dueña. ¿Quién es la segunda dueña? La esposa del presidente X que falleció, o sea que viene a ser el hijo, la propiedad. Él vino con un documento para un desalojo solamente firmado por un abogado. Yo quisiera de pronto darle una copia que tengo de todos los documentos que están ahí, que manifiesta que la escritura del municipio dice prohibir la enajenación perpetua. Y yo no sé cómo se dieron todo este campo a que llegue al registro de la propiedad a que se legalice. Estimados artesanos, quisiera poner en público este robo directamente. El señor y Avenida ha puesto dos candados aquí, quisieran que la prensa viera lo que está puesto. ¿A quién pertenece este edificio? Esto perteneció desde 1958 a la Sociedad de Artesanos. Donado por el municipio. ¿Pero cuándo se hicieron los papeles en el registro de la propiedad? Supuestamente que se ha dado una autorización al señor X Gallegos es en el 14 de diciembre del 2000 y vende a la señora en el 2001, a una señora Ibarra. La señora Ibarra ahorita nomás le vende a la nuera, a la mujer del hijo, que es Gallegos, Víctor Gallegos. Miren nomás, entonces, aquí están los documentos, todos los documentos de lo que ellos han hecho. ¿Y para qué ustedes utilizaron este edificio? Para sesiones, hemos estado nosotros en actividad. Él falleció en el 2015, él nos daba paso desde el 2000 a que nadie llegara. En el 2015 fallece y comenzamos a organizar todos los artesanos. Aportar compañeros periodistas, ya a todos los medios de comunicación social de nuestra provincia, para hacer público, digamos, esta barbaridad que se está dando aquí, con esta casa de los artesanos emeraldeños, que podría decir en honor a la verdad, fue la primera casa que tuvimos los emeraldeños y que de aquí nació la Federación de Artesanos Esmeraldas. De manera que esto es un patrimonio histórico y no se puede, por arte de magia, de la noche a la mañana, desaparecer y peor estar en manos de personas que no son ni siquiera artesanos, que solamente de una manera habilidosa y mañosa, digamos, se pretenden apropiar de este bien. ¿De acuerdo con la ley no se puede vender esto? De acuerdo con la ley no se puede enajenar. Y esto es un bien perpetuo, ya en beneficio de la sociedad de artesanos emeraldas. De manera que esto es un patrimonio del artesanado emeraldeño. Y por eso, por estos medios de comunicación social, ya de todos los medios de comunicación que nos han dado la oportunidad, hago público para que todo el artesanado emeraldeño defienda este patrimonio. Porque no es para David Zambrano, desde todos los emeraldeños, todos los artesanos emeraldeños deben defender esta propiedad, porque esto es también una casa que puede seguir dando utilidad para beneficio social como siempre lo ha hecho. ¿Dos David, o en su caso tendrían que compensarlos? ¿Cómo? ¿Compensarlos? De seguir con la medida, ¿tendrían que compensarlos a ustedes, a la federación, con otra vivienda, con otro sitio para hacer su vida? No, no, digamos, si este es un bien de la Federación de Artesanos, perdón, de la Sociedad de Artesanos, y en el caso que, por ejemplo, la Sociedad de Artesanos liquide sus bienes, simplemente este bien tiene, como dice la escritura, pasará a una entidad de servicio social. En este caso, bien puede ser la misma Federación de Artesanos que puede, digamos, acoger esta Sociedad de Artesanos.